fíjate en esto 50 milímetros f 0.95 menudo pedazo de traga luz mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural por ti el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio cómo será fotografiar el universo a f 0.95 en este vídeo vamos a comprobarlo este verano ya testeamos este objetivo el tt artisan 21 milímetros f 1.5 para cámaras full frame y como vimos se trata de un objetivo que por aproximadamente unos 200 euros nos ofrece una calidad muy interesante para fotografía nocturna si revisas el vídeo te darás cuenta que en algún momento mencionó que sería muy interesante probar los objetivos 50 milímetros f 0.95 de esta marca de tt artisan sobre todo por su escandalosa apertura pues aquí lo tenemos el tt artisan 50 milímetros f 0.95 para cámaras a psc si estamos deseando apuntarlo al cielo para ver cómo se comporta ese f 0.95 fotografiando estrellas y nebulosas pero antes de hacer esto déjame que te dé algunos datos más sobre él como te he dicho tenemos entre manos un objetivo para sensores a psc porque tt artisan tiene otra versión 50 milímetros f 0.95 para cámaras full frame y en este caso hablamos de un objetivo que es incluso más económico que el 21 milímetros f 1.5 nos encontramos con una lente con unos acabados muy similares a los de ésta totalmente construido en metal realmente no hay piezas de plástico en este objetivo incluso la tapadera es totalmente metálica y de rosca y verdaderamente la única pieza de plástico que tenemos en todo el objetivo es la tapa trasera todo lo demás está íntegramente construido en metal y como consigue tt artisan aperturas tan enormes como ésta a precios tan ajustados pues principalmente con objetivos totalmente manuales aquí tenemos una lente que es absolutamente manual por aquí tenemos un anillo de enfoque totalmente manual que por cierto gira muy suave sin ningún tipo de dureza ni de fricción y también tenemos un diafragma totalmente manual fíjate en esto tenemos un anillo de diafragma que abre y cierra desde f 0.95 hasta f 16 con un clic cada medio paso pero más allá del aspecto de fotografía nocturna o astrofotográfico donde nosotros principalmente vamos a testear este objetivo que más funcionalidades puede tener esa apertura f 0.95 en fotografía convencional el bokeh como sabrás la apertura de un objetivo está directamente relacionada con la profundidad de campo en nuestra imagen es decir el área enfocada que tenemos dentro de la fotografía a mayor apertura tenemos menos profundidad de campo es decir el área enfocada en la fotografía es más delgada y por lo tanto tenemos más desenfoque trasero esto es algo muy valorado por ejemplo en fotografía de retrato y así es como se comporta esta lente cabe decir que hablamos de un objetivo pequeño como puedes ver y de menos de 300 euros con un buen acabado todo en metal y con buena mecánica pero evidentemente no podemos compararlo con los resultados que nos pueden dar otros objetivos 50 milímetros f 0.95 que hay en el mercado y que literalmente cuestan varios miles de euros simplemente no estamos comparando el mismo producto en fotografía convencional es un objetivo que puede darnos juego para hacer algunas cosillas interesantes o artísticas jugando con el bokeh tan extremo que nos ofrece pero a nivel nitidez es un objetivo muy blando incluso hasta diafragmas intermedios y hecha esta presentación de esta lente vamos a lo que verdaderamente nos interesa ver cómo se comporta este diafragma tan extremo en astrofotografía como puedes ver me encuentro en medio del campo con el equipo montado para probar este titi artisan 50 milímetros f 0.95 en fotografía nocturna o en este caso en astrofotografía el equipo que tengo aquí al lado montado está compuesto por una cámara sony a 6400 con el objetivo titi artisan 50 milímetros montado como montura estoy utilizando una benro polaris sobre un trípode benro mamot como puedes ver ya he hecho los deberes y lo tengo todo orientado ya directamente hacia la constelación de orión que va a ser el objetivo de esta sesión lo primero que vamos a hacer va a ser enfocarlo y empezar a hacer algunas pruebas desde máxima apertura porque en astrofotografía es lo que más valoramos que un objetivo rinda bien a máxima apertura en este caso estamos con una lente muy muy económica así que a priori creo que no vamos a poder esperar un gran resultado pero vamos a ver cuál es la apertura más amplia que nos permite un resultado óptimo en astrofotografía bueno pues la montura está ya traqueando y como ya presuponíamos pues a máxima apertura está ahora mismo si a f 0.95 pues las estrellas tienen una forma algo extraña al intentar enfocar y es que cuando intentamos el enfoque si desenfocamos hacia un lado y hacia el otro más o menos en el centro del encuadre las estrellas muestran como un patrón con forma ligeramente cuadrada esto me hace pensar pues que no vamos a tener un gran resultado a máxima apertura pero bueno vamos a tratar de capturar una imagen voy a intentar enfocar lo mejor posible voy a poner un retardo de 5 segundos y lanzamos una foto de prueba pues ahí tenemos la foto vamos a revisarla efectivamente las estrellas en el centro del encuadre siguen mostrando ese patrón como con forma ligeramente cuadrada y realmente me da la impresión de no ver la fotografía enfocada es un poco lo que ya hemos visto con las pruebas en fotografía diurna con este objetivo realmente la profundidad de campo es tan tan reducida que no podríamos saber exactamente en qué punto está el enfoque además veo que presenta una aberración cromática en tonos morados en tonos violáceos bastante alta vamos a revisar los extremos de la imagen y bueno fíjate madre mía lo que tenemos por aquí tenemos un efecto coma brutal bueno es un poco lo que ya esperábamos se trata de un objetivo muy muy económico y a pesar de que un f 0.95 podría ser el sueño de cualquier astrofotógrafo realmente esta lente con el precio que tiene no nos da el rendimiento ni de lejos que necesitamos para este tipo de fotografía esa apertura habría que testear otras lentes más caras del mercado pero este tipo de lentes son muy específicas para fotografía de retrato y para grandes boques realmente no están concebidas para este tipo de fotografía vamos a ir cerrando algunos pasos de diafragma y vamos a ver si conseguimos un resultado más óptimo bueno vamos a cerrar por aquí f 1.1 ahí lo tenemos vamos a revisar una vez más el enfoque sigo viendo ese patrón como de estrella cuadrada vamos a ver lo que tenemos lanzamos la foto bueno pues a ver por lo menos ahora en la zona central las estrellas están bastante mejor ahora sí que me da la impresión de ver estrellas enfocadas aunque sigo viendo una aberración cromática bastante acusada en las estrellas más brillantes en tonos violáceos sin embargo en cuanto nos vamos un poquito del centro volvemos a tener una coma brutal muy muy visible en los extremos de la imagen así que f 1.1 en el centro bueno vamos a dejarlo en decente pero en cuanto nos alejamos no nos vale vamos a cerrar otra vez en este caso hasta f 1.4 f 1.4 ya es una apertura que encontramos en muchas lentes de 50 milímetros lentes de bastante más calidad que este titi artisan también mucho más caras como por ejemplo el sigma 50 milímetros f 1.4 que es un auténtico pata negra y que a máxima apertura ya nos da un resultado excelente vamos a ver cómo rinde el titi artisan bueno pues estrellas bastante pequeñitas bastante enfocadas en la zona central aquí vemos el cinturón de orión sigue mostrando una aberración cromática bastante visible ya empezamos a notar otra vez ese efecto coma bastante visible ya en cuanto nos alejamos un poquito del centro y muy muy visible en los extremos de la imagen vamos a cerrar una vez más vamos en este caso a f 2 en este caso ya el centro presenta un aspecto desde mi punto de vista bastante bueno aprecio mucha menos aberración cromática y de hecho ahora las estrellas más brillantes me muestran unas espicas unas puntitas bastante interesantes vamos a buscar la nebulosa de orión aquí la tenemos veo una buena definición para ser un 50 milímetros en la nebulosa de orión no están nada mal y vamos a revisar una vez más los extremos de la imagen y bueno en este caso seguimos teniendo coma pero ya tenemos que alejarnos bastante del centro para que esa coma realmente sea molesta lo que me da la impresión de que si cerramos un paso más a f 2.8 ya vamos a tener una fotografía bastante decente bastante óptima para astrofotografía vamos a cerrar ahí está bueno ahora sí que tengo estrellas realmente muy muy bonitas en la imagen la parte central de la fotografía presenta unas estrellas súper pequeñitas y súper puntuales las estrellas más brillantes muestran unas espicas muy bonitas vamos a buscar la nebulosa de orión aquí la tenemos la verdad es que muy muy bien muy definida mucho detalle y vamos una vez más a los extremos de la imagen a ver lo que tenemos sigue habiendo algo de coma pero en este caso yo desde mi punto de vista teniendo en cuenta la lente con la que estamos trabajando yo creo que es una coma perfectamente asumible f 2.8 sería la apertura más amplia que esta lente nos ofrece para tener un resultado óptimo en astrofotografía de hecho me gusta el encuadre me gusta el aspecto que tiene la imagen y voy a configurar una secuencia de tomás a ver lo que conseguimos y Gracias por ver el video.